Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, y recién charlábamos sobre el DNU, sobre esta ley ómnibus, ya después del debate en comisiones, desde el oficialismo se mantienen expectantes ante las modificaciones, el tratamiento de la norma justamente en el recinto legislativo. Bueno, estamos en línea con alguien justamente que es diputado nacional por la UCR, por la provincia de Neuquén, una provincia más que importante, todas lo son, pero la provincia de Neuquén, sobre todo con el tratamiento de vaca muerte y demás, nos interesa y mucho dialogar con Pablo Servi. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes. Romina Soaznábalo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Romina, y a toda la audiencia. Bien, gracias. Un placer, gracias por esta comunicación, como siempre aquí en Hora 15, por Ecomedios. Bueno, en primer lugar, diputado, preguntarle cómo está hoy por hoy el tratamiento de esta ley ómnibus. Sabemos que ya hay tratamiento de comisiones que se ha dado por momentos, bueno, temas bastante álgidos, algunas discusiones, sobre todo con el tratamiento en comisiones, que puede ser trasladado a la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría, que se ha posibilitado justamente al comienzo de este debate, donde fue aprobado por 55 diputados, de los cuales 34 diputados han marcado sus disidencias, ¿no? En puntos específicos, diputado. Quería conocer su opinión acerca de la ley ómnibus, de este tema, sobre todo en su provincia de Neuquén, ¿no? Que es tan importante. Sí, la verdad que, bueno, nos sorprendió en su momento cuando entró primero el DNU, ¿no?, con la cantidad de artículos, y después la ley ómnibus con más de 600 artículos, donde implica reformas o creación de nuevas leyes que realmente, con cuestiones de fondo, así que la verdad que nos sorprendió después el apuro del oficialismo, el no querer abrirlo a trabajar en comisiones específicas, ¿no? Se está hablando de muchísimos temas que incluyen agricultura, energía, cultura, una serie de cuestiones de legislación penal, una serie de cuestiones que son muy importantes y que se le debería dar el tiempo para el tratamiento y, de alguna manera, también escuchar a las personas indicadas, porque justamente en el plenario de comisiones, cuando preguntamos al procurador de la Nación, a Barra, o a los diferentes funcionarios que fueron, quiénes escribieron la ley o quiénes fueron los autores, no logramos que nos dijeran quiénes habían sido los que lo habían escrito y entendemos que son leyes, por ejemplo, en el caso que antes nombrabas, ¿no?, y Vaca Muerta y Neuquén, es la gran promesa de generar exportaciones, de abastecer de energía al país, y hoy se está modificando una ley de energía, que es una ley que viene desde el año 67 y que dio marco a todo el desarrollo durante todo el tiempo que se ha, desde esa época hasta ahora, ha dado el marco para el desarrollo de los hidrocarburos y se está queriendo modificar y apenas hubo, creo que, cinco minutos cada uno de los dos o tres expositores que hablaron del tema y después no se integró la comisión específica para poder tratarlo y entendemos que son temas muy complejos, ¿no?, porque además también en sus artículos está hablando un poco o marcando el rumbo del país, donde una ley como la 17.319, que es la que se modifica, hablaba de un autoabastecimiento del país primero y después la posibilidad de contar con recursos, básicamente era una ley que hablaba de escasez. Hoy tenemos recursos, pero también se quiere, de alguna manera, lo que están planteando es abrir las exportaciones y ahí hay una discusión, ¿no?, que hacemos, que contempla tener cubierto el mercado interno antes de exportar, o se puede, el que produce, el que extrae, bueno, se produce, se extrae, digamos, algo ya está, que está creado por la naturaleza, lo puede disponer libremente, hay que cubrir la demanda local y, bueno, ese tipo de discusiones creo que deberían llevar un tiempo y darse más ampliamente. Seguro y con tranquilidad, como dice usted, ¿no?, esto no es una ley entre gallos y medias noches, ¿no?, se tienen que sentar, tienen que dialogar. ¿Cuánta gente hoy trabaja en vaca muerta? Digo, hay gente, hay familias, hay muchísimas cosas en juego que no es de un día para el otro. Diputado Servi, me interesaría también que nos explique un poquito también a la audiencia en qué consiste el beneficio de la zona fría, ¿no? ¿Por qué genera tanta controversia la llamada zona fría? Básicamente era, se contemplaba para un menor costo del gas, para bajar el costo, sobre todo la zona, en su momento era para la Patagonia y las zonas más frías. Claro. Después, el año pasado, a propuesta del gobierno anterior, se amplió, se incluyó Mar de Plata, se incluyó algunas zonas de La Puna, de distintos lugares de nuestro país y se amplió bastante el número de beneficiarios, pero básicamente nació para la Patagonia, entendiendo que tenemos mayor costo de vida y de alguna manera para contemplar la necesidad de calefacción que es importante y también teniendo en cuenta que las provincias patagónicas somos las que producimos casi el 100% del gas que consume el país, entonces de alguna manera ser tenido en cuenta también por qué pagar lo mismo que el resto del país, siendo que nosotros tenemos y tenemos el flete cero, digamos, el kilómetro cero, que muchas veces lo que vemos es que también con esta cuestión de centralismo, el kilómetro cero es Buenos Aires, entonces la electricidad va de Neuquén a, tenemos que pagar el flete de día y de vuelta hasta Neuquén, o por lo menos desde el kilómetro cero que está en Ezeiza y volver, entonces son cuestiones que también creo que hacen a una cierta justicia y básicamente en esto, ¿no? De que Neuquén hay, las provincias patagónicas, un día, un día muy frío y se necesita de gas para calefaccionar, es un beneficio que viene hace muchísimos años y entendemos que había que sostenerlo, sobre todo en estas condiciones donde hoy está habiendo aumento de todo lo que es alimento, lo que hace a tarifas y que es muy importante sostenerlo y lo que en genoma es controversia y creo que es lo que nos viene generando varios conflictos porque es difícil encontrar interlocutores, la inexperiencia o impericia de este gobierno hace que la construcción de acuerdos sea muy difícil y si había un compromiso justamente para que acompañaran el dictamen los gobiernos provinciales, el partido, el bloque que se formó con Pichetto y todos los partidos provinciales, de alguna manera el compromiso que habían generado era que se sostenía esta estructura y cuando van, firman el dictamen, después resulta que en el dictamen no estaba esto, entonces realmente ha generado mucho enojo en nuestra zona, de los gobiernos provinciales porque de alguna manera había un compromiso asumido y una pérdida de confianza de aquí al recinto porque lo que nos dicen que muchas de las cosas que hemos hablado, que también lo había hablado de las zonas fías, que se habían comprometido la van a meter para el tratamiento en el recinto, pero entendemos que se debe consensuar antes de tener acordado y ver cómo se hace porque en el recinto cuando uno abre la discusión de los artículos cualquier diputado puede plantear una redacción nueva y se vota de última, entonces entendemos que de acá al martes y por eso también se postergó la sesión que querían hacer la jueves para el martes de la semana que viene. Ah, el martes entonces se va a tratar finalmente. El martes a las 9 o 9 y media de la mañana sería la sesión. Bien, y en cuanto al diputado, estamos hablando con el diputado Pablo Servi, diputado nacional de la UCR por la provincia de Neuquén, en cuanto a las privatizaciones, diputado también un apartado allí, por supuesto ya dieron marcha atrás con YPF, pero también es un tema a tratar, un tema interesante. Sí, entendemos que no se puede dar carta libre para que venda la joya a la abuela, como hoy estamos viendo muchas reminiscencias de los 90, la necesidad de caja puede llevar al apuro y entendemos que por supuesto hay empresas que son ineficientes o que habrá que ver qué se hace, pero entendemos que eso también debería ser una discusión más amplia y pasar por el Congreso y en el caso de YPF específicamente para Neuquén es muy importante porque el desarrollo de vaca muerta el 50% lo lleva adelante YPF, así que para la provincia de Neuquén y para los ingresos de los neoplinos es muy importante y para el futuro del país, entendemos que es una herramienta la empresa que además es una empresa que tiene rentabilidad, los próximos dos años va alrededor de 9.000 millones de dólares de renta cuando está evaluada en 6.000 millones y el Estado Nacional tiene el 51% de las acciones, así que entendemos que ya es una empresa privada que de hecho cotiza en la bolsa de Nueva York y que es muy importante para Argentina y para la política energética, entonces no debería ser tan libremente planteado el qué hacer, creo que debería llevar una discusión mayor y entiendo que si es rentable y uno ve que los países que integran la OPEP, que la organización de países productores, salvo que no integra Estados Unidos, pero el resto de los países suelen tener una empresa estatal que de alguna manera marque el rumbo y que también vaya fijando las políticas para el resto. Bien, y diputado quería preguntarle qué opina usted sobre los dichos del presidente Javier Milei hacia ni más ni menos que el senador radical Martín Lustó, que han sido de público conocimiento, bueno, diciendo que era cabezador de fetos, que se disfraza de inteligente, digo, palabras muy hirientes y sobre todo de manera pública, ¿no? Sí, realmente estamos viendo que no sé si no habrá tomado conciencia de alguna manera del lugar que ocupa el presidente, porque así como en su momento sancionaron a Iñaki y a las que publicaban redes oficiales cosas que no deberían, entiendo que un presidente nos representa a todos los argentinos, fue electo por una mayoría y entonces tiene que tomar esa representación de todos y creo que el respeto hacia los demás, porque la prédica del ejemplo creo que es la que más funciona, ¿no? Y si realmente quiere cambiar las cosas, dice que quiere haber libertad y que las cosas funcionen, entiendo que lo primero es respetar y no descalificar por qué tiene que ver con el pensamiento o la crítica que está diciendo Martín Lustó, que le salgan con cuestiones personales y de última la vida privada que quizás no sé dónde lo habrá sacado esa persona, pero por qué descalificar a la persona con cuestiones personales cuando lo que realmente, básicamente esa es la respuesta de no tener respuesta, ¿no? De que las cosas no están funcionando, no están saliendo, no están logrando construir los acuerdos que hay que lograr. De hecho, se ha echado un ministro ayer y están en la cuerda floja el presidente o hablan del presidente de la Cámara de Diputados y otro ministro más. Entonces la falta de pericia del gobierno la terminan pagando con crítica a los opositores, aprietes a los gobernadores, decir que hay diputados que piden coimas, como nos han dicho a nosotros, que nosotros pedimos que digan quién es porque inmediatamente le sacaríamos los fueros y que la justicia actúe. Pero finalmente no dieron los nombres, ¿no? No dieron los nombres. No, por eso lo pedimos por escrito que lo dieran, pero esto de descalificar nos hace acordar a las peores prácticas del gobierno anterior, ¿no? Criticamos tanto al kirchnerismo por este tipo de prácticas y resulta que se aplica esto de la descalificación, la comunicación negativa, el atacar con cuestiones personales a aquel que hace crítica, porque creo que lo que plantea Martín Lustó y el nivel de conocimiento que tiene es muy importante y creo que plantea hacia dónde tenemos que ir como país. Entonces creo que tanto a él como a cualquiera de los demás que se han sentido descalificados, creo que no está a la altura de la investidura presidencial. Bien, bien, diputado. Ha sido muy amable, sabemos que está por allí en una ruta, así que no queremos robarle más tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación con Ecomedios, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición para cuando lo requieren. Claro que sí. Muy buenas tardes, hasta luego. Hablábamos con el diputado Pablo Servié, diputado nacional de la UCR, por la provincia de Neuquén.